Hola amigos, les habla El Chelo y La Voz de Grupo Green para invitarlos este domingo 16 de agosto a ver el show de Grupo Green en diversión de Quilmes si, Grupo Green después de tanto tiempo vuelva a diversión de Quilmes este domingo 16 de agosto y vos no podés quedarte afuera nos vemos ahí, chau chau